Entente más noticias y infórmate en 5 minutos. Esta es la información que tenemos preparada para ti el día de hoy. Para comenzar, un globo aerostático se incendió en Teotihuacán, Estado de México, causando la muerte de un matrimonio y dejando gravemente herida a su hija de 13 años. La familia había viajado a la Ciudad de México para pasar las vacaciones de Semana Santa. Se desconocen las causas del accidente, pero se ha especulado sobre una posible falla en una de las válvulas del cilindro de combustible que impulsaba el globo. Las autoridades correspondientes están investigando el incidente. En Información Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un Consejo de Protección de los Derechos Humanos de los Migrantes, en el que el padre Alejandro Solalinde tendrá una colaboración honoraria. Además, impulsará una reforma en el Instituto Nacional de Migración y se promoverán programas para el bienestar en países de Centroamérica para atender las causas de la migración. López Obrador también reconoció el otorgamiento de visas temporales de trabajo por parte del gobierno estadounidense y pidió un mayor financiamiento para crear mejores condiciones de vida en los países de origen de los migrantes. Aquí en Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros firmó el primer programa metropolitano de la zona interestatal Puebla Tlaxcala, el cual contempla 21 estrategias, 48 líneas de acción y 89 proyectos para mejorar la calidad de vida de 3.2 millones de habitantes en ambas entidades. El programa busca atender temas como movilidad, vivienda, empleo, seguridad, medio ambiente, entre otros, con un enfoque de género y fortalecimiento de las cadenas productivas. La mandataria destacó la importancia de trabajar de manera conjunta y coordinada para lograr los objetivos del programa y atender los desafíos derivados de la falta de planeación en la zona. En el Congreso del Estado, la diputada Diana Torrejón Rodríguez y la Asociación Internacional de Consejeras y Consultoras por los Derechos de las Mujeres organizaron la conferencia 30 años de la Declaratoria de los Derechos Humanos de las Mujeres, el trayecto a la dignidad humana en el patio vitral del Congreso del Estado. La destacada abogada feminista Andrea Medina Rosas habló sobre la importancia de la sororidad en la construcción y empoderamiento de las mujeres y destacó la Declaratoria de Viena que establece la eliminación de la violencia sexista, el acoso y los prejuicios culturales. Varias mujeres de Tlaxcala fueron calardonadas por su esfuerzo y aportaciones al desarrollo y la igualdad de las mujeres en diversos rubros durante la conmemoración de los 30 años de la Declaratoria de los Derechos Humanos de las Mujeres. En otra información, agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvieron a un hombre en el municipio de Chautempan por el delito de lesiones calificadas. Los agentes llevaron a cabo tareas de búsqueda e inteligencia para localizar al imputado y complementar la orden de aprehensión. La Procuraduría General de Justicia del Estado reafirma su compromiso de hacer cumplir la ley y perseguir a aquellos que atenten contra la dignidad física de las personas. Para concluir, el Ayuntamiento de Totolac aprobó la ampliación del plazo de pago del predial y refrendo de giros blancos hasta abril, sin multas ni recargos, a fin de apoyar la economía familiar. La prórroga no aplica para los comercios con venta de bebidas alcohólicas. Los interesados pueden acudir a las oficinas correspondientes de lunes a viernes. Toda la información la puedes consultar en www.eldiariodetlaxcala.com. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Mi nombre es Ilse Rodríguez y te des un excelente día.